Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta mis defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Tú eres la tristeza que mis ojos lloran en silencio por tu amor Suficiente, suficiente Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa El Club Mi nombre es César Garza y el día de hoy vamos a tener un programazo para que no se lo vaya a perder Porque tenemos la broma del día que en esta ocasión le tocó a nuestra compañera Lore Lore Además tenemos a Alicel Briones como conductora invitada Ella es conductora de Gente Rey y el día de hoy va a estar con nosotros, pero más adelante Hola, ¿qué tal a todo nuestro queridísimo público del Club Cree en Ti? Mi nombre es Bianca Beltrán y el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en las afueras del auditorio Bianquimex Porque después de tres años, hoy nuevamente Monterrey sentirá lo que es el verdadero fuego del Caribe Claro que sí, porque Daddy Yankee se presentará el día de hoy a las nueve y media de la noche en este maravilloso... Buenas tardes, continuamos con más del Club y atención a todas las chicas que el día de hoy les traigo una sorpresa Ya que me da la tarea de investigar las nuevas tendencias primavera-verano En donde encontraremos vestidos largos para toda ocasión Comenzamos con un vestido color turquesa, el cual se puede utilizar en un día de campo o incluso en la playa Siempre te verás fresca y radiante A continuación vemos un vestido casual, color gris con un cinturón negro al frente Para lucirlo en esas reuniones familiares y nunca pasar desapercibidas Seguimos con uno más formal, en color blanco con detalles en negro y beige Para esas citas románticas o juntas de trabajo, para lucir elegante y discreta Terminamos de gala, mostrándoles ese vestido para esos eventos formales y elegantes En color rojo pasión, que seguramente causarán disfacción Hola que tal, como están, los saluda con muchísimo gusto Edgar Cerón Y hoy echaremos un vistazo a la vida profesional de Ricky Martin Inició su carrera artística a muy temprana edad como modelo infantil Una muestra de esto es que participó en la publicidad de una marca de leche para niños Cuando solamente tenía 8 meses de edad Pero la fama le empezó a conocer cuando entró a formar parte del exitoso grupo Menudo En el año de 1984 7 años después Hola muy buenas tardes a todos los que están en casita y también a los que están aquí presentes Bienvenidos a su nuevo programa, el Club Nueva Temporada Mi nombre es Elena Villanueva y el día de hoy traemos muchos invitados Como el grupo que está causando sensación, el grupo Tinaco con su nuevo éxito, Pánico en la Iguana Además, tendremos una entrevista exclusiva con Estival Fía Rías La productora de espectáculos de Televisa Monterrey Gracias Jorge, el día de hoy como habías comentado en Estoy OK Habrá muchísimos invitados especiales Estará con nosotros Vladimir Dotel, integrante del grupo Ilegales Quien estará compartiendo con nosotros su nuevo disco Hecho en el Patio De donde se desprende su nuevo sencillo Chucucha Es un merengue que está buenísimo Así que no se lo pierdan porque aquí en Estoy OK Gracias y del otro lado de los espectáculos Déjenme les comento que la princesa del pop latino, Belinda Viene aquí a Monterrey este 29 de junio en el auditorio Cumbre Obviamente ella promete que va a ser un espectáculo inimaginable De esta tanda solo pasó uno Solamente vas a pasar a una A uno Sí ¿A quién vas a pasar? A Edgar Edgar Voy por... Número 4 Número 4, Víctor, felicidades Uno Número 1, sigue ¿Quién más? Número 3, sigue en el concurso Y la número 2, también pasa ¿Ah, también pasa? También pasa, sigue Siento que me tocas y me Que te apareces detrás de la pared Detrás de mis recuetos Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Y dieron que cantara mis canciones Suficiente, suficiente Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes Hoy miércoles 3 de abril tenemos la información más completa de los deportes de la última semana Así es, vámonos con información lamentable Ya que Soraya Jiménez La primera mujer en ganar una medalla de oro Para el país de México Falleció el pasado jueves En la Ciudad de México Debido a un ataque al corazón En la información más agradable Los rayados del Monterrey Le pegaron 3 a 0 a los Pumas En el estadio tecnológico Con esto les bastó Para alcanzarlos a los de CEU En la tabla de posiciones A 17 puntos En más información sobre la Liga MX Los Tigres se mantienen de super líderes Al ganarle 2 a 1 a los de Puebla Bienvenidos una vez más a su sección favorita del ámbito futbolístico Hoy les tendremos los resultados del hexagonal final Rumbo a Brasil 2014 El pasado 22 de marzo El equipo tricolor de José Manuel, el Chapo de la Torre Disputó un partido contra la selección de Honduras En donde generó un marcador de empate Con un resultado de 2-2 La figura de este partido Fue Javier el Chicharito Hernández Quien consiguió un doblete Para la selección mexicana ¿Qué tal amigos del club? Muy buenas tardes Hoy nos vinimos a buscar A un ícono de nuestra música norteña El señor Kiko Montalvo Señor Kiko Montalvo Muy buenas tardes ¿Cómo estamos? Nos mando muchas gracias ¿Sabías que? El día de hoy hablaremos sobre las cebras ¿Sabías que las cebras? Es uno de los animales más populares de África Además que son celebres por sus distinguidas rayas negras y blancas Viven únicamente en la mitad del sur del continente africano Y además son totalmente sociales y herbívoros Y continuamos aquí en el club Porque aquí, aquí todos nos ven Y voy a aprovechar para decirles que este lunes No se pierdan el programa especial para Recta Y su trayectoria Y también la de sus lentes Porque eso está bueno Y aparte aprovecho para decirles que el martes inicia Programa, programa El Club del Recta Imagínense Pasa la que sigue Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Desde el abuelito Desde el abuelito vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que estoy arriera Porque le chiflo y se para Si les aviento el sombrero Ya verán como repara Ay, ay, ay Mamá por mi amor Me tienes y te das Me haces esperar No entregas nada a cambio Me ruegas y mis pies descalzos Otra vez se quedan por tu encanto Camino, me elevas, me llevas sin parar Yo corro y tropiezo con mi ingenuidad Despierto, perdida, enredada en tu forma de involucrarme Ay, cómo odio amarte Ay, qué laurel es tan verde Qué rosas tan encendidas Y piensas abandonarme Mejor quitarme la vida Sale, ya con eso Soy el más debichado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que quería Ahora pierdo también a mi hijo Sale Cierrame las puertas Se va para su casa Desde la primera nota desafinada Usted se me llevó la vida Y el alma entera Y se aclaró